Oye, gordo, aquí la gente se siente con todo el tintecito Con mi marito, aquí el gordo, a la muchacha Le acaba de quitar mi corrompito Oye, gordo, no seas malo, que la gente se puede enojar Esos son para la birra o para la cena que hay que empezar Esos son para el traguito o para la birra que hay que tomar Sí, señor, ¿con quién seguimos? ¿con quién seguimos? ¿Cuál es el otro cantante? Porque tenemos muchos premios, miren lo que tenemos